Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el deporte motor y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo inglés McLaren porque McLaren ahora se plantea un programa a tiempo completo de IndyCar y bueno, salta la bomba en el paddock de Hockenheim y es que Zac Brown ha asegurado que McLaren está estudiando la posibilidad de hacer un año completo en la categoría IndyCar la principal categoría norteamericana de monoplazas y ahora hablaremos de aquello bueno, saltó esta misma tarde la bomba si en mayo tras el fiasco de McLaren en las 500 millas de Indianapolis en su reciente edición 2019 se firmó por parte del equipo británico que no se estaban planteando un año completo en la categoría reina de monoplazas en Estados Unidos ahora es el discurso, ahora el discurso es completamente opuesto Zac Brown ha afirmado que está estudiando esa posibilidad bueno, porque prepararse para un programa a tiempo completo de la IndyCar sería un gran reto que una entidad como McLaren debería poder asumir con ciertas garantías bueno, pero para ello deberán aprender de la aventura del pasado del pasado mayo con el desastre de la reciente edición de la Indy500 que fue un desastre absoluto en muchos niveles mucho se aprendió de aquello porque como se suele decir se aprende más de los fracasos que de los éxitos pero se aprendió lo suficiente bueno antes de cerrar me encantaría demasiado que McLaren tuviera tuviera la posibilidad de correr a tiempo completo en la IndyCar y bueno y incluir incluso como al piloto Fernando Alonso en este programa y bueno y eso haría que McLaren tuviera la grandísima oportunidad de estar y ganar el próximo año en las 500 millas de Indianapolis pero bueno vamos viendo qué pasa y con esto me despido adiós que me fuera chau